Hola chicos, buenos días, esperamos que hayas amanecido súper bien. Me perdonan esta cara de ojos hinchados, pero acá son las 4 y media de la mañana y nos levantamos a esta hora porque queremos compartirles un pequeño pasado que vamos a hacer en familia en una finca. Pues vamos a ir con mi cuñada, el esposo de mi cuñada, mi suegrita, y nosotras dos, y Bailis, por supuesto. ¡Baili, Baili! ¡Pabrón, mira! Ellos no faltan la compañía de nosotras. Y pues ya estamos alistando maletas, pues ya tenemos tiempo sin salir y ya es hora de que nos tomemos un respiro. Y vamos a, queremos que nos acompañen en este viaje y pues que en el nombre de Dios nos vaya bien. Más adelante les vamos a mostrar el camino, las cosas que, bueno, mejor dicho van a ver todo lo que vamos a ver y pues se van a dar cuenta cómo nos va a mostrar el mar de nuestro güey. Bueno chicos, les quiero enseñar mi pequeña huerta, como pueden ver esos son papayos. Y esto, tengo también mi sábila, mi lengua de suegra, y allá atrás, 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 detrás, se ve un pequeño aguacate. Y pues nos vamos a llevar estas papayos, porque como pueden ver ya han crecido mucho, se las vamos a trasplantar. Aquí ya logramos sembrar los papayitos para trasplantarlos allá en Yaguará. Ya vamos a coger camino. Yaguará. 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 Mi bella familia, Lacuñiz, el esposo de Lacuñiz, y por allá está la suegra, La Vomitadora, ¡Qué samadito! ¡Qué samadito! ¡Qué samadito! ¡Qué samadito! ¡Qué samadito! Bueno, hemos sabido llegar, ay, se siente aire puro. Esta es una pequeña finca. Ahora les muestro la represión. Ahí es un pequeño estanque donde se guardan los pescados que agarra el suegro. ¡Ay, mire tan bonitos, vea! ¡Ay, son rojas! Bueno, esta es la finquita de Lacuñiz. Todo con esfuerzo y amor se puede lograr, vea. Ella con el esposo hicieron esa piecita. Acá no, ¿no? Aún no se ha terminado. Sinceramente no hay como el campo, el aire puro. Lo malo de aquí son los moscos, los zancudos. Y Bailey es feliz, corriendo, persiguiendo a las gallinas. ¿Cuántos no quisieran estar una hora o un día en un lugar de estos fuera de casa? No todo es encierro. No hace falta el campo. Está crecido. Está la orilla de la represa, está algo crecido, sí. Y en montaña. Bueno, para los que no conocen, la represa de Betania de mi tierra, Huila, se las presento. ¡Qué hermoso! Cuando se echen la pasadita por el Huila... ¡La rodadita! ...o la rodadita, no olviden pegarse la visita por acá. El agua es súper limpia, clarita. Aquí no hacemos paseo de olla ni nada de eso. No se puede, no dejan. Permite. Más rato les mostraré a Bailey bañándose. Mira a Bailey llorando. ¡Venga! 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 ¡Venga, vele, vele! ¡Venga! ¡Venga! O le da frío. ¡Ay, poquitito! ¡Ello! Más tarde que salga el sol entonces... nos vamos a pegar una chapuzada. Chapuzada. Respirando aire puro, limpio. Qué hermoso. A ver si la taba tiene cara de dormida. ¿Dónde está Baby? Lo malo de acá es los mosquitos. ¿Mosquitos o zancudos? O los zancunos. Ahora sí nos vamos a poner a trabajar. Nos vemos ahora. Bueno, vamos a ayudarle a la cuñiz a terminar de hacer unas cosas ahí en la finquita. Y vamos a sembrar los papayos que trajimos para trasplantar. Esta es la casita del suegro. No es como la vida de campo, sinceramente. Me gusta. Están los cacao. Acá pueden encontrar también variedades de frutos para los frutales. Para los que no conocen el cacao, este es el cacao. De donde proviene el chocolate que nos tomamos cada mañana. Ese delicioso chocolate con sabor a vainilla. Aunque este es el original. Vea como ella lo abre. Es tan delicada. Ay, está sed. Ay, no me diga. Está dulce. ¿Sí? A ver. A mí me gusta chuparlo. Oigan, a ella le gusta chuparlo. No lo piensen con doble sentido, ¿no? Es tan raro. Chupar el cacao. Es tan raro. Sí, está dulce. Vea que hermosa fruta. Qué delicioso. Estas pepas uno las chupa y las pone a secar. Después creo que las muelen y ahí es donde ya empiezan a preparar el chocolate. Hacen el chocolate así. ¿Te grita un saludo? Veala. Toda bella, vea. Les presento al burrito. Le decimos así de cariño, pero porque es bien trabajador. Es el obrero de la familia. Qué burrito de eso, vea. Haceste de posa. Es como siempre, feliz. Bueno, Marisela está trabajando. Muriendo el hueco para poder sembrar, trasplantar las papallitas. Bueno, aquí ya sembramos esto chiquitín. Aquí está Marisela. Ella es la más fuerte de la relación. A ver, ¿quién se identifica con ella? Y lo peor, se nos olvidó el repelente, como el cuento. Nos venimos con las tetas en las manos. Bueno, como cemento. Aquí están pañetando con puro barro y ceniza. Este ranchito. Paja, vea. Ranchito de paja. Ranchito de paja. ¿Se dañó? ¿Se dañó? No. ¿Se dañó? ¿Se dañó? ¿Se dañó? No. ¿Se dañó? No. ¿Se dañó? ¿Se dañó? No. Muy bien. Así se pone y así queda. Y aparece semente de verdad. Música. Música. para los que no saben vea si sepañeta como hace el suegro por lo que la casa igual está barras tan fresquita todavía bueno chicos así como ven poco a poco va quedando el kiosquito el piso si es encementado el resto es puro barro, paja, ceniza y agua bueno ahora vamos a zarandear esta tierra toca zarandearla en esa canastica porque no hay más es último modelo si quieren o necesitan hay que ser recursivo no tenemos una malla pero si tenemos esa canastica toca con mañete y de a poquito tenemos que zarandear 5 balbados bueno acá ya nos está pegando la arena zarandeada vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita nos vamos a bañar. Nos vamos a almorzar. La zona es 11 de la mañana. Más rato nos vemos en la reprisa. Nos quito este cabrón. Más rato nos vemos en la reprisa. 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 Nos bañamos como una hora, pero ya sentimos frío y Bailey ya nos dejó tiradas. Acá llevamos una piedrita para afilar los cuchillos. Este colombiano no hace eso después de ir a un río. Nos vamos a cambiar para regresar a casa. Hola amigos, hace 15 minutos llegamos ya del paseo en familia. No grabamos apenas llegamos porque estábamos muy cansadas y querábamos pegarnos en una ducha. Y pues ahora que podemos salir nos favorece ese paseito que tuvimos y el cambio. No estábamos mucho tiempo encerradas y pues también queríamos sacar a Bailey, que llegan bien se desesperan, ellos también se desesperan, están bien cerrados. También con la precaución de mientras estamos viajando, ponernos el tapabocas y ya cuando uno llega a ese punto, ese ambiente que es puro, pues nos desmascaramos. Espero que les haya gustado este video, que mi Dios los bendiga, gracias a Dios llegamos bien y pues nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo, un beso inmenso, bye, chao.